La Cuarta Villa Patrimonial Cubana Santiespíritu celebrará el próximo 4 de junio su aniversario 510. Todo un movimiento renovador se vislumbra por estos días en esta ciudad, donde se combinan en perfecta armonía, tradición y modernidad. Espacios culturales, jornadas de embellecimiento, entre otras actividades, son protagonizadas por quienes habitan en el centro de Cuba, la Villa del Yayabo. La singular arquitectura colonial, considerada una de las mejores conservadas en Cuba, hacen única a la Ñeja ciudad, que remoza su imagen con el concurso de varios organismos e instituciones. Para la celebración se desarrolla una jornada de actividades que abarca varias etapas para homenajear a la Villa en sus cinco siglos y una década de fundación por los españoles. Hoy en Santiespíritu se trabajan 200 acciones, 200 acciones dirigidas a la producción de alimentos. Es decir, nosotros no hemos renunciado a hacer todos los domingos trabajo voluntario que propice la producción de alimentos. Se está trabajando hoy en acciones constructivas, resanes y pintura de fachada de las diferentes entidades, fundamentalmente en el centro histórico de la ciudad, en las principales avenidas, y estas acciones constructivas se le están haciendo también a vivienda. Y por supuesto, siempre que se celebra un aniversario más de la ciudad, pues también se hace una jornada cultural. Hay exposiciones, hay coloquios, porque además esta es la jornada que nosotros tenemos para que los concursantes que están aspirando al Premio de la Ciudad puedan exponer sus obras de interpretación, de arte, de fotografía. Estas acciones están vinculadas a dos etapas. Nosotros hemos proyectado una primera etapa para concluir un grupo de acciones el mismo 4 de junio, que es la fecha de la fundación de la ciudad, y otro grupo de acciones que van a concluir finalizando el año, porque los espirituanos seguimos celebrando el 510 aniversario durante todo el año. Es un sitio lleno de tradiciones y leyendas, con murales y calles adoquinadas, y valores arquitectónicos patrimoniales de gran singularidad. La Villa del Espíritu Santo conmemora su aniversario 510, con el orgullo de su gente para significar su historia e identidad en esta cubanísima ciudad. Inés Castro Machado, Especial para Ideas Multimedios.